El Evangelio de San Marcos El Evangelio de San Marcos El Evangelio de San Marcos Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, maravillosa la obra de Cristo con sus apóstoles. Él hizo con ellos un proceso de formación. Y hoy nos presenta uno de aquellos pasajes que ocurren también en tu familia, en la empresa, en la sociedad. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién es más importante? ¿Quién va a colocarse en el sitio mejor? Y discusiones van y vienen. Y discusiones, como en la bolita de ping-pong, pasan de un lado al otro sin fin. Y Jesús lo hace todo tajante. Eso no lo busquen. Eso le toca a mi Padre darlo. Ustedes, mientras tanto, sirvan, trabajen, hagan su labor. Hoy la Iglesia está llamada a iniciar el gran proceso del sínodo. Es decir, todos entramos en sínodo. ¿Qué quiere decir aquello? Que estamos llamados a sentirnos miembros de la gran comunidad de la Iglesia, en la cual cada uno de nosotros está llamado a colocar su granito de arena. Su trabajo, su servicio, su anuncio de la palabra y del amor. Por eso, que el Señor nos conceda, como Jesús, servir siempre. Dar la vida para servir. No importa si hay reconocimientos o todo pasa desapercibido. Lo importante es que, como Jesús, sirvamos cada día más y mejor, con toda generosidad. Nos bendiga el Señor Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.